El Día de la Mujer 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 Era yo la que cargó tu cuerpo una y otra vez en un arplexo inerte y caminó contigo a cuestas aún sin entenderte porque yo nunca pude entenderte Segundo, aunque lo intenté, como resolviendo ejercicios de física cuántica explicada en mandarín antiguo y entre papiros y viejos textos, lo resolví No tenía más que darte, no te di mucho, lo sé, solo te di todo de mí, que tal vez era poco, pero era todo lo que yo tenía Era yo la perfilada entre sombras cuando merecías la recompensa, era yo la respuesta a tus plegarias, el deseo tres después de limpiar la lámpara, era yo lo que apuntaba la X en mi hermana, era yo mi idiota, era yo El niño emperador, como seduce la corta distancia entre ti, yo quiero y lo tengo, perdido el placer de poseer, te sublime el desear, así que postergas la entrega recompensado ya en el aguardar Y yo, que me he vuelto el objeto de tu anhelo, sufro la carencia de tu estímulo, dejándome en la pausa de esta cruel espera A ti, mujer resiliente, te quiero decir que tú que has tenido que reconstruirte una y otra vez después de la adversidad y que sabes que es usurrar al oído de alguien más para que tus días sean escuchadas Te invito a que uses tu propia voz y nos muestres lo maravillosa que eres Te invito a que uses tu propia voz y nos muestres lo maravillosa que eres